Bueno, pues ya está lo de Kate del Castillo, terrible, terrible lo de Kate del Castillo, knockout a Peña Nieto. ¿Qué ha sucedido a lo largo de, no sé, dos años, tres años quizá? Todo este tiempo que tuvo que estar fuera del país, fuera de la República Mexicana. Fíjense que Eric del Castillo, su papá, me comentaba que es una luchadora, Kate, y que, bueno, pues estaba triste, preocupada, deprimida, de que todo lo que sucedió con el Chapo le había costado el tener que dejar su país, el tener que abandonar su país, el tener que, bueno, pues, quedarse en los Estados Unidos y ella no sabía por cuánto tiempo. Esto era lo más terrible. Salvador Barragán, hola Nino, Enrique Rosales, Dani Chaiván, Carlos, Olis, saludos Nino, hola Nino, te amo, yo también te amo, oye, Delia. Bueno, pero, ¿qué ha pasado con él? Hola Nino, ¿dónde está Santa? No, ahora no está Santa, ahora es árbol de Navidad, pero miren qué padres figuras, ahora están padres las figuras. Hola Nino, saludos. Kate para el 2024. No, Kate lo está, va a dar una conferencia, va a decir todo, va a decir su verdad, pero ¿por qué la tuvieron así? Así, si ella no era culpable ni responsable. Yo no sé nada sobre lo de Sean Payne, no sé nada sobre lo de Kate del Castillo, no sé nada sobre lo del Chapo. Hola Nino, guapo, ¿cómo estás? Dulu, te mando muchos besos. Que tomen de tira los opositores, diablos. Sí, yo estoy de acuerdo también contigo. Ese, Nino, ese, eres el Black Knight, caballero negro. Bro, Luis Manuel Miranda está viendo el video. Saludos, pejenino. ¿Cuándo regresas a la televisión? ¿Qué pasó, Nino? A ver, cuéntanos. La verdad, no sé mucho de esto, más que lo que he escuchado por parte de su hermana, que ha ido a mi programa para hacer la presentación de su libro, que no tiene nada que ver con Kate. Pero recordemos que, bueno, pues hay una gran cercanía. Yo admiro, quiero y estimo enormemente a Eric del Castillo. Y así conocí a Kate. Pero cuando conocí a Kate, no era el monstruo sagrado que es ahora. Es famosísima, ¿no? Te mandamos besos. Dice Reyes Espinosa. Arturo Oropesa. Saludos, Nino. Tito Samudio. Los contraamblos son puros culeros. Me gustan más tus conferencias que las de mi peje. No, las de mi peje están buenísimas. La de hoy estuvo buena. La de hoy estuvo muy buena. Saludos, Nino, desde la tierra de la megadeuda de Coahuila. Hasta cuándo estarás en la televisión. Ya se te extraña. Yo también ya quiero, ya quiero, ya quiero ir. No puedo porque no sé qué pasa y que no sucede y que no acontece. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Hola, Nino. ¿Cómo ves los actores que apoyaban a AMLO ahora que redujo a cultura? Ya no lo aguantan. Marco Aguilar está viendo. Nino Chafún. Hola, Nino. Saludos. Es el Istmo de Tehuantepec. Dice Luz María Morales. Hermoso árbol de Navidad. No, las figuritas están padres. No sabes todas las que conseguimos. Hola, Nino. Que el tema principal es la inseguridad en lugar de lo del aeropuerto. Yo creo que el problema que tenemos de inseguridad, pues ya nos debe mucho el gobierno. Y yo no me importa de quiénes. ¿Cuántos árboles adornados? Un chorro, ¿verdad? Un chorro. Pero a ver, ¿qué es el problema? El problema se llama Felipe Calderón. El problema se llama Enrique Peña Nieto. El problema se llama ahora López Obrador a través de Durazo. Si la guardia es no la guardia, que ya la aprobaron en el Congreso. Que va a salir lo de la guardia. Pero si no quieren la guardia, pues entonces les quito a los militares. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Durazo? Eso es chantaje aquí y en China. Tatiana Cloutier es lo primero que dijo, no, no, no. Por eso no votamos. No votamos porque se milita militarizar el país. Y eso es lo que está sucediendo. Hay video español, tira Peña al narco. Ay, no, yo no lo he visto ese. Pero bueno, llegan inversiones, ¿no que no? Nino, me fui a hincar para implorar que quiten la empresa que contamina. En frente de mi casa, dice Israel Romero. Este, hola Nino, ¿por qué tan oscuro? Pues así está, así ya. Como oscurín, ¿no? Como que, pues, no hay. Es que si le daba la luz más fuerte ya no se veía. Hola Nino, este, Joseph Morales está viendo el video. Bueno, tenemos ya al ministro carnal, ministro de la Suprema Corte carnal. Se acuerda que había un aspirante y hombre y dos aspirantes mujeres. Los tres, expurio. Nino, expurio. Este, saludos desde Maryland. Yo apoyo todo, pero lo de la Guardia Nacional, que la revisen bien, dice Artur Oropesa. Yo también estoy de acuerdo contigo. Lo de la Guardia Nacional se me hace militarizar al país. Ya, no, no le doy más vueltas. Ya, no le doy. Estoy igual que Tatiana. Estoy así como asombrado de que digan, oye, ¿no les gusta la Guardia? Pues entonces les quito a los militares. Aquí el video donde me hincó. Ya nos mandó Israel el video del Zinca. Hola Nino, ¿cómo estarán las cosas en la frontera? Sé que se dependerán los derechos. Pues, no me gusta lo de la Guardia Nacional, el ejército. Es dudoso, dudoso todo lo que está sucediendo. Pero mira, había tres aspirantes y ganó uno de morena. Porque los tres eran de morena, pues tenía que ganar uno de morena. Entonces, por culpa, por culpa de Enrique Peña Nieto, por culpa también del señor Emilio Gamboa, que es el pederasta de los demonios del Edén, hay ministro carnal. Es que si ellos se hubieran apensurado, hubieran tenido al sustituto de Cosío, no hubieran tenido problemas. Pero mira, se llama Juan Luis González Alcántara. Ahí ya sale, el que está juntito a él es Mancera. ¡Ah! Todos están felices en el Senado de que ganó uno de López Obrador. Los tres eran de López Obrador. Es más, Toni García desde Miami. Una renunció a morena porque dijo, yo quiero ser ministra y no sirvió. Bueno, estoy de acuerdo con la Guardia. No, estoy de acuerdo con la Guardia. Mucho miedo, pero peor. Como estamos, no podía estar. Es que nos dejaron el país, pero en cuclillas, carajo. De veras, de veras. Yo no sé cómo Peña fue tan cínico de hacer tantas menciones. Ahora hay una declaración que le hace a Martí Batres, o Martí Batres dice que cuando estaba tomando posición, López Obrador le dijo, nosotros no recibimos nada del dinero que dicen que se perdió. Entonces, ¿quién se lo robó, Peña? O tú, Ovi de Garay. No sé, la verdad, alguien se lo robó. Pero bueno, regresando a lo de Kate. Yo conozco a Kate del Castillo cuando lo de Luis García, ¿se acuerda? Que era su esposo y que la había golpeado. Entonces yo le dije, bueno, ¿y qué vas a hacer? Mira, Nino, no puedo. No puedo demandar. Y no puedo tampoco decir que me estaba golpeando porque van a creer que lo que quiero es llamar la atención y tener publicidad gratuita. Kate es así muy especial, muy especial. Y dijo, no voy por ninguna, de ninguna manera a denunciar a Luis García por las golpizas. Bueno, eso habla de quién es Kate del Castillo, una mujer con mucho carácter. Lo de Sean Penn, ¿qué es lo que le dolió a Peña? ¿Qué es lo que le dolió a Osorio Chong? ¿Qué es lo que le dolió a la Secretaría de Gobernación, al gabinete de Peña Nieto, a lo que es la PGR, porque ni siquiera había procurador? Pero, así estaba Raúl Cervantes, ¿verdad? Estaba Raúl Cervantes, claro. En ese entonces estaba Raúl Cervantes. ¿Qué les dolió? Que no tenían ninguna información con su CISEN, con su Murillo Karam, con todas las barbaridades que tuvieron ahí en la Procuraduría, que nada más fueron a robar. ¡Ah, robar! Así, con R mayúscula. Y no hicieron absolutamente nada. Y Sean Penn, junto con Keitel Castillo, pues llegaron y se fueron a entrevistar con el Chapo Guzmán. Aquí hay varias cosas que siempre quedaron en duda. Si llegan dos monstruos al aeropuerto, y bajan, y bueno, a partir de ese momento, pues no es para que los empiece a seguir el CISEN, no es para que los empiece a seguir la Policía Federal, no sé, alguien para ver cómo llegan, cómo llegan con el Chapo Guzmán. ¡Nino! Chiculín Cabarín. Chiculín Navideño. Hola, Ninito. ¿Nino, vas a ver el video de México, sí o no? Pues es que, pero ¿cómo lo voy a ver? Ahorita no puedo así. Al rato, a lo mejor sí, ¿no? ¡Felices fiestas, Nino! Pero, a ver, todo esto hace tener muchas calorías, sin Cheprio, que está haciendo. No, aquí está acá el Tito, adentro, adentro. Allá afuera sí está de la fregada. Nino, has de tener muchas calorías, pues sí, yo creo que la panza, ¿no? Saludos desde Coacalco, Estado de México, donde gobierna Rata Osuna. ¡Ay, ese Osuna me trae hasta la madre! De veras. Ya, ya, ya. A ver, ¿qué es lo que aparece y qué es lo que se descubre ahora que hay una denuncia en contra, en contra del gobierno del Estado de México? Pues lo más simple y lo más sencillo. Que OHL, o sus representantes, que, bueno, pues ahora ya se anuncian hasta en los programas de televisión, no sé ni por qué se anuncian, pero bueno, ya hay un director de OHL que hace las veces de que vamos a tratar de los asuntos que tienen que ver con el país. Mínimo saca las caguamas para el prío Nino. Pero, ¿qué pasa con este Osuna? Pues yo no sabía que el señor Gerardo Ruiz Esparza, jefe, jefe, escuche usted bien, de Alejandro Osuna Rata, Ratero, Alejandro Osuna, no, Alejandro Osuna Rivero Ratero, sí, así es. Este, pues, 3.500 millones de pesos para la campaña, para la campaña de Alfredo del Mazo. Ahí está la denuncia, la acaban de colocar, la acaban de poner. Esto no quiere decir que con eso vayan a, 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 pues, no sé, a disminuir Alfredo del Mazo, él sigue como gobernador. Pero 3.500 millones de pesos del dinero de OHL que se dio, pero, bueno, pues era para la campaña de Alfredo del Mazo, pues así. Y así ganaron de, pero apenas si pudieron ganar. Alberto Serrano, adelante con la guardia, adelante con la guardia, adelante con la guardia, adelante con la guardia. ¡Pum! Ya, suficiente. De San Marcos, Texas, soy camionero y radico en Houston, dice Carlos Salazar. Te mando un abrazo, Carlos. Mario Bustamante, pena de muerte. No, pena de muerte a nadie. No, pena de muerte. Mira, la cadena, perfecto, todo lo que quieras, fue pena de muerte, ¿no? Hola, niño, me pareció muy bien que respondió a ambos sobre los pinos. Dijo, calma, primero vamos a preguntar. A ver, a ver, es que eso, eso de los pinos ya meter ahí, así, infartado. Va la gaviota, rumbo a, a, al aeropuerto, ya no trae, este, guarura, ya no trae escoltas, tiene que pararse en la fila, tiene que estar junto con sus hijos, todo, 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 porque cambió la vida, bueno, ya les cambió la vida, pero ella no se robó los cuadros y no voy a defender a la gaviota, pero ella no sacó 33 pinturas, obras de arte que desaparecieron y que estaban inventariados en los pinos. Felices fiestas, oye, tenemos que limpiar la vida, oye, Nino, que no es justo que sea tan alta la tasa de interés y subieron ahora, el Banco de México la subió a 8.25, yo no sé qué les pasó, de veras, 8.25 no lo teníamos desde el 2008, pero en el 2008 se estaba viviendo un tiempo diferente y difícil en los Estados Unidos, lo que alteraba todos los mercados internacionales, acuerda que, bueno, se les cayó todo, salieron los empresarios, este, una, bueno, una rebatinga en los Estados Unidos porque se percataron los gringos que ellos no eran dueños de su coche, que ellos no eran dueños de su casa, que todo lo tenían comprado pero en abonos y que si dejas de pagar aquí dos meses en los Estados Unidos, pues en ese momento se quitan todo. Bueno, pero entonces, ¿qué sucedió con los gringos? Bueno, pues que vivieron en una época muy difícil, se vendieron muchas casas y ¿sabe quién las compró? Los brasileños. ¿Por qué compran los brasileños? Porque los brasileños tenían un per cápita impresionante de dinero, vinieron y compraron con una gran cantidad de facilidades que daban los gringos para vender esas casas que ya se las habían quitado a otros que no habían podido pagar. De ahí que, ¿de qué partido Tatiana y su hermana? No, no, Tatiana está con Morena, es auditar Nino Alifonavit, Nino invita a una posada, ¿no? Victoria Pérez, Leticia Sol, ¿ya te delataste Ernesto Delgabacho? No, no te delgabacho, auditoría Alifonavit, sopas, madre. Pero, ¿qué sucede? A ver, con el caso de los gringos, el caso de los gringos es bien importante, eso sucedió en el 2008, ellos manejan cinco steps, esto, todos lo sabemos, que cada cinco años tienen que cambiar coches, cada cinco años tienen que cambiar muchas cosas y van actualizando la educación, cada cinco años van actualizando la educación también, pero hay otra cosa que es bien interesante y que pasa con los gringos, que ellos nunca se percataron de que no son dueños de nada, de nada, lo que tienen de ventaja es el seguro social, con el seguro social pueden comprar casa, pueden comprar coche, pueden comprar ropa, pueden comprar vacaciones desde el extranjero, pueden comprar muchas cosas, no desde Cancún y no Canún, pero ahora el gobierno actual comete más errores en tan poco tiempo, yo estoy con hablo al cien, dice Héctor Pérez, eres X-Man, sí, pero las obras de arte de los mismos regresados a, a, ya no le alcancé a leer porque no dice más, no tiene más texto, bueno, la super mañanera, no, la super mañanera me gusta mucho, no me la pierdo, no me la pierdo, hoy estuvo igual de interesante, pero seguimos todavía haciendo muy buenas preguntas, yo quiero felicitar a todos los reporteros y reporteras que han estado cuestionando, nada más hagan una pregunta, ojalá y un día se pongan de acuerdo entre todos y digan, a ver, cada quien elija su propia pregunta para que sea una respuesta, lo que no pasa si no aplicamos las leyes es que sea un escarmiento, nunca dejarán de robar, pero es que, ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? todos tenemos errores o que tú eres muy perfecto, no, pero no es que seas perfecto o no seas perfecto, es que no es que sean errores o no sean errores, pero si los puedes corregir pues no tienes tantos errores y ya, digo, nadie es perfecto, ¿qué hubo? Chenino, Rolando Ríos, Rolando Ríos, qué gusto, Rolando Ríos, bueno, ahora viene la otra bronca, José Luis Vargas, bueno, pues va a denunciar a Otalora, presidenta del Tribunal Superior, del Tribunal de Justicia, y la que votó a favor de Marta Erika López, ahí traen una bronca, pero particular, desde Phoenix, Arizona, Jesús Loya, ¿qué onda, Nino, ya andamos aquí, dice Memo Hernández, con AMLO en las buenas y en las malas, como todo ser humano no tengo faltas de ortografía, dice Jonathan Rivera, pero nadie dijo eso, salen los niños desde Los Cabos, no, no, siempre, Nino, el seguro social para los gringos es un arma de doble filo, pero les da todo, compras coche, a ver, compras coche con unas grandes felicidades, el famoso cashback que dan los gringos es que te regresan dinero porque les hagas favor de sacar el coche de la vitrina, a ellos les urge que el coche no esté en la agencia de automóviles, el que sea, por eso cuando salió Kia Motors, los coreanos, allá en los Estados Unidos salieron con algo maravilloso, los primeros dos años no pagabas ni cinco centavos y entonces retumbó todo esto en el mercado, pues si vas a comprar un coche compacto, te comprabas uno de Kia Motors, Nino, vamos a cobrarle al que te quedó a deber cien millones para que invite unas botellas, no me quedó de ver, me robó es tu programa cuando Gortari requisó el muelle en Veracruz, ay si estuvo el programa ahí, estuvo allá en Veracruz, claro, con Carlos salida de Gortari, vamos por Santa Lucía, desde Ontario, California, qué pasará con los 36 secretarios electos de Petróleos Mexicanos, ay, pero, a ver, tú ves a puros güeyes así de medio pelo, perdón por el término, de medio pelo y todos tienen un chorro de lana porque trabajaron en Petróleos Mexicanos, ay, es que mi papá era de Pemex y por eso nos dejó esta herencia, ay, es que mi papá era de Pemex y por eso compró esta mega mansión, ay, niña desde Tabasco saludando, sufriendo con Arturo que no paga los aguinales, ay, tengo una de su esposa, fíjate que hablé, hablé con Néstor, dice, retienen seis horas a la esposa de Arturo Núñez fuera de un hospital, esto es porque no tenían medicamentos y demás, el gobierno de Tabasco asegura que va a cubrir todos esos deudos, pero, ¿qué pasa? Es el desabasto y exigen el pago, habló con Néstor y Néstor, bueno, obviamente es el hijo, es el alcalde de Juan Temo, él dice, mira Nino, estamos haciendo todo lo posible por salir adelante, por dejar buenas cuentas, por dejar bien las cosas, mi mamá era ajena para que la retuviera porque salió en las redes que la habían detenido, no retenido, alguien o lo hizo a propósito o alguien se equivocó, pueden ser las dos cosas, pero obviamente Néstor es el alcalde y estamos luchando, estamos trabajando, estamos haciendo todo lo imposible y además mi papá es un hombre de bien, su papá es un hombre brillante, fue el primer presidente del INE, o sea, él es el que cambia la política en este país y es cuando sale por primera vez el INE, lamentablemente dependía de la Secretaría de Gobernación, entonces, pues no había eso de que eran completamente libres y democráticos y todo eso, no, pero bueno, este era el principio, Nino Canún ya se sumó a la cuarta transformación, ya soy Chairo, ya están dando litros de gasolina de a litro, felicidades por compartir, eres el mejor, dice Leti, Leti te mando un beso, Jonathan Don Rivera, ahora el pueblo se enfrenta a un AMLO como gobierno, pero a AMLO le vale un pepino, ay no Jonathan, el problema es que a Peña le valió un pepino y dejó todo hecho en un desmadre, Gerardo López, auditoría por obras de arte faltantes en los pinos, pues sí, pero ya no sé por qué no se han, Nino ya, ¿por qué no sales en la televisión? dice Javier Lara, este, ¿cómo ves la ley de ingresos que aprobaron los diputados, puta, todo el mundo está enojado, Nino, la hermana de Tatiana renunció al Partido de Acción Nacional, saludos Nino desde un pequeño rincón de Veracruz, Misantla, Nino, ¿cuándo te veremos en la TV? Pues pronto, 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 Nino, ¿quieres ser mi cuñado? ¿Quieres ser mi cuñado? Sí, Alfonso del Garillo, este, todos con AMLO, todos con AMLO, bueno, auxilio, padecemos por no tener gobernador capaz de frenar la delincuencia, fíjate que hay aquí muchos problemas, pero yo veo las mañanas que todo se vale, veo las mañaneras que todo se vale y por eso ayer lo dije, antier también lo mencioné, la mañanera es el programa más visto como si fuera televisión, las redes nunca habían rebasado de esa forma a todos los programas noticiosos de la televisión, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, ahora parecemos aunque no de tener gobernador capaz de detener la delincuencia, el revoltoso de Brozo llega a programas para que sea la neta celestial, ni nos da lindo el árbol, saludos desde Florida, ¿sabes qué? Son puras figuritas, están padres, ¿no? Están padres, este, sorry, Roberto, este, Karen Juárez, me gustan tus comentarios, me gusta tu arbolito de Navidad, pero la foto del tigre, no, es una foto muy linda, pero es un tigre, no es el tigre de López Obrador que es el causa desastre, es el tigre, pues, ¿qué es el oxy de todo eso, no? Más de que de Disney, Roberto, 22 mil espectadores en vivo, hablo en la mañana por Facebook, se me hacen pocos, no, 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 se me hacen pocos, se me hacen pocos, mira, te voy a decir qué pasa, todo el mundo habla de ese programa, pero, ¿qué sucede en la mañana? Bueno, ese es el que lo vio en vivo, el que no lo vio en vivo, se lo están anunciando y le están pasando extractos en Milenio, en Televisa, en Televisión Azteca, en Cadena 3, en los diarios, si tú te metes al portal del Universal, si te metes al portal del Reforma, si te metes a todos los portales, a todos los portales, ahí está la repetición para que tú la bajes cuando se te dé la gana, es una locura, no hay un solo programa que se anuncie con tanta eficacia, si Peña hubiera utilizado esto, le hubiera salido baratísimo, pero lamentablemente sacó noventa y tantos mil millones de pesos y los tiró a la basura porque nadie lo vio, ese arbolito de Navidad está pipí, claro que está pipí, que ahora el ejército, además de seguridad pública, también constructores, ¿qué tal? ¡Ay no! ¡Ay no! Lo de los constructores me tiene hasta la madre, porque no puede ser que ahora hasta el hijo de Osuna Ratero, Osuna Rivero, también es constructor porque ya Gerardo Ruiz Esparza le dio contratos, no, guacate, Nino Canón desde Madison, Wisconsin, Pepe El Toro, muy bien Pepe, ahora que está cerca del Poder Consiguiu y me chamba en Pemex mínimo, tengo que hablarle a Romeo de Champs, no Pepe, ese no, porque es muy ratero, ¡Ay! le tengo una carta de rateros, este no es de Romeo de Champs, es otro ratero, el sindicato del Estunam habla de que hay muchos rateros, este señor Agustín Rodríguez, para que ustedes se ha enterado, tiene 25 años robando en el Estunam, a ver, 25 años robando en el Estunam, pues ya estuvo con Juan, con Juan Ramón, con Juan, de la Torre con el psiquiatra, ya estuvo con él, también robó, digo, también estuvo con Narro, perdón, iba a decir robó, pero no, este, también estuvo, no, pues ha estado con todos, aquí está su carta abierta, una carta abierta pero impresionante, atentamente, atentamente, y no sé cuántas cosas, fíjense, esta es la carta abierta de este güey, pero la carta abierta, al final, firma él, obviamente, porque es el líder del sindicato, pero dice que ni un paso atrás, en defensa del presupuesto necesario para la universidad, pero habla de los rateros, pero si tú eres ratero, no, no, no te estás despejeando, no estás así, así sacándote una selfie, ¿no? Pero este Agustín Rodríguez, 25 años, ¿cómo le haces para vivir 25 años robando? Pues está Romero de Charles, en Petrola, está Víctor Flores, en Ferrocarriles, a ver, Víctor Flores, yo le pregunto a Víctor Flores, oye, Víctor Flores, si ya no hay Ferrocarriles, ¿por qué tú recibes cuatro millones de pesos mensuales? ¡Eh! ¿Cuatro millones? A ver, a ver, López Obrador, no que 108 mil pesos mensuales, este güey, cuatro millones mensuales les da el gobierno federal. Bueno, ¿y se los van a seguir dando? Esa es la pregunta, ¿no? Publica lista de los curas acusados de abuso sexual. A ver, ¿para qué sirve esto? Esto es, ¡ah! Son jesuitas estadounidenses, los jesuitas estadounidenses sí son los que publicaron. En México, Norberto Rivera los protegió, pero los protegió, los protegió, no sé si eran o no eran, pero él trataba de curarse en salud y decir que no los iba a excomulgar porque no estaba comprobado. ¿Qué querías, que te agarraran con qué, con el semen de los niños o de las niñas? No, no friegues. Bueno, pues ya está la lista, 89 curas acusados de abuso sexual en los Estados Unidos, esto lo publican los jesuitas estadounidenses. Recuerden que la orden de los jesuitas es muy especial, ¿eh? La orden de los jesuitas no son dominicos ni son los sacerdotes pobres, sino son sacerdotes ricachos, son de clase media o clase media alta los que terminan siendo jesuitas. Andan bloqueando los whatsapps quien anda compartiendo cochinadas. Y no eres el chingón, tienes que ir a las mañaneras. Nino, no calpan esta tarde, el ayuntamiento no paga. No me digas, hijo de su madre. ¿Cómo se llamaba Olvera, apellidaba ese güey, ¿no? Diego de Luna es tu palero, Nino, no, no sé ni, a veces sale y a veces no sale. Te hemos perdido, ya eres, Fifi, dice Eduardo, receta. Sí, ¿verdad? Hola, Nino de Sardos desde Houston. Sandra, Adriana, te mando besos. Edwin Riquelmer es el chingón, tienes que ir a las mañaneras. Hoy estuvo la mañanera movida, la de ayer también, pero la de hoy estuvo fuerte, ¿verdad? Estuvo fuerte. Y además, seguía y seguía y seguía y la chava, qué impresionante, ¿no? Saludos desde Paul Springs, California, Nino, Rubén Ríos, bueno. Ahí está lo de la lista de los 89 curas y bueno, espero que sirva para algo porque si no, pues valió para pura madre. A machetazo por porcentaje de recorte de plazas en el sector público, fíjate, el SAT va a tener que dejar sus plazas. El SAT es el que ha robado a manos llenas, a manos llenas a través del permiso de Luis Videgaray y de Enrique Peña Nieto. Fíjate, a mí me visitaban ocho veces en mi casa durante seis meses. Visitas domiciliarias y no era mi domicilia fiscal. Bueno, y después el güey este que es el hermano del secretario particular de Carlos Salinas de Gortari, Toño Collado, pues me llevó, me llevó al SAT y dijo, mira, ya hablé con él, dale un millón de pesos y ahí muere. ¿Y por qué le voy a dar un millón de pesos y no debo nada? Entonces, eso me empurgó. No, pues es que tu contador dice que no están bien las cosas. No, no, madre, es que no están bien las cosas, pues que lo pague el contador, ¿no? Ojalá y te agarres un buen empleo en la televisión, eres buenísimo, dice Pepe El Toro. Gracias. Sandra Adriana, más besos. Oranino, ¿qué opinas de los videos que salen? Ya no vi, ya se subió. Habla del aumento de las tasas de interés, qué poca madre, 8.25. Desde el 2008 no teníamos 8.25. ¿Qué no se dará cuenta al Banco de México? ¿Qué no se... Porque dicen que es autónomo y que por ser autónomo tiene que madrear a los pobres, imagínate al cuate que tiene una tarjeta de crédito y que la va pagando poco a poco, ese ya se pregó, ya se pregó, y así quieren que se bancarice el dinero, mejor paguen en efectivo, ya no paguen con tarjetas de crédito, las tarjetas de crédito son las huellas digitales para que el SAT te cache, para que el SAT te diga, ¡ah, compraste esto! ¡Ah, de dónde salió el dinero! De dónde salió el dinero, esa es una. Y la dos, que es la más terrible, esto es lo que más te enoja y lo que más te irrita, ¿cómo es posible que esas tarjetas de crédito tengas que pagar ahorita, por el mínimo, porque tú estás fregado, si estás fregado tienes que pagar por el mínimo, el mínimo que tiene que pagar tu tarjeta para que la puedas conservar, 8.25, así, así de fácil. Nino, es mi internet que ya, o ya se pasó la transmisión, achigoba, no sabría, Maripaz, no sé, estamos en vivo que les quiten las pensiones a los exgobernadores, pero no es que les quiten las pensiones, que les quiten lo que se robaron, a ver, Rodrigo Medina, ¿cuánto se robó? Pues dicen que nada más aquí a Motors le robó 3.500 millones de pesos, bueno, si eso nada más le robó aquí a Motors, ¿cuánto robó en el Estado? Él y Natividad González para su jefe, que fue el anterior gobernador, robaron a manos llenas, pero Natividad González para nunca devolvió nada de lo robado, para eso puso obviamente a Rodrigo Medina que era su secretario particular, entonces aquí la pregunta es, si no les hacen absolutamente nada, llega Aguilar Cíncer, el abogado que salvó a este, algo del precioso, lo contrata Rodrigo Medina, lo saca de la cárcel y pues no puede salir del Estado de Nuevo León, pero, pero no está en la cárcel y con todo lo que se robó. Víctor Barrera, saludos Nino, que manden, lo demás de mi aguinaldo, dicen Silvia, ¿qué? Silvia Natalén, te vas a caer Justino Morales, te va a caer Justino Morales, ya, se va a dejar Justino Morales, saludos Nino desde Veracruz, que bien me cae, dices puras verdades que duelen, Gloria Campos, te mando un beso, Javier Bonilla, te mando un abrazo, ¿habrá alguna conferencia de prensa de Key del Castillo? Sí, sí va a haber una conferencia de prensa porque va a decir todas sus verdades. El jefe Diego también anda sacando delincuentes de la cárcel, pero también se le fue un no, perdóname, Guillermo Padres era de ellos y Guillermo Padres lo estaba defendiendo, Lozano Gracia, que es el empleado del jefe Diego. Lozano Gracia, es el güey que puso de Procurador Federal de la República Ernesto Cedillo Ponce de León y después se hizo muy famoso porque allá en Tijuana los, a Arellano Félix le dieron tres millones de dólares para que pusiera a fulanito de tal allá en Tijuana, puta, con tres millones de dólares de entrada y era, era empleado del jefe Diego dijo, puta, pues con esto ya hice, ya hice mi cochinito, ¿no? Los chayoteros callaron, lo del éxito de los bonos, sí, ni no, pero mientras que les quitan las presiones y escoltas a los exgobernadores, a ver, lo de las escoltas yo no entiendo, yo voy a los presidentes municipales llenos de escoltas, ¿por qué tantas escoltas? Sandra Rosales, te mando otro beso, ¿por qué tantas escoltas a los presidentes? A ver, un presidente municipal, tú ves un güey con muchas escoltas y dices, ¿quién será ese güey? Pues a ser el hijo de López Obrador, porque antes podías decir el hijo de Peña, pero el hijo de López Obrador, porque no puede tener tantas escoltas. Para que te toquen los chayotes, ¿cuándo te vemos en la tele abierta ya que cobre chayotes? Eres chingón, pero Tatiana está molesta con AMLO, sí, pero qué bueno. AMLO hoy en la mañana dijo que ahí sí se puede discutir y ahí Tatiana tiene la razón de decir que no está de acuerdo, que con los que ya se fueron todos se quedaban callados, porque Peña, bueno Peña era puro Peña, pero lo que decía Videgaray todos temblaban y se les callaban los pantalones. ¿Vas a trabajar con AMLO? No, no voy a trabajar con ningún gobernante porque no me gusta trabajar en el gobierno. Saludos desde Oaxaca. ¿Qué opinas de las propuestas de Martí Batres de quitar el foro a los legisladores federales? Es que fuera afuero, fuera afuero. En el fuera afuero se acaban todos los problemas y se acaban todas las dificultades. Me gustó de AMLO cómo aprobaba el cárcel el presupuesto. Me gustó de AMLO. Pero cárcel le aprobaba el presupuesto. Ahora sí no entendí lo de cárcel. Cárcel ya se largó y ya vive en Estados Unidos. Convocó una marcha para que Nino vuelva a la TV abierta. Convocó yo también a una marcha para que Nino vuelva a regresar a la TV abierta. Preguntan también ¿Tienen pensiones los expedientes municipales? No, esos güeyes no. Nino ¿Vas con tu SAT? Nino ni ni canallín desde Reynosa, Tamaulipas. A tu árbol le falta un ganso. ¡Me canso, ganso! ¡Que sí le falta un ganso! ¡Sí le falta un ganso! ¿Por qué tenías que decirlo? ¡Me canso, ganso! ¡Le falta un ganso! Y ahora me la sabía. Y ahora todos los bebés tienen al Tintán y a su carnal Marcelo que eran ¿qué? Los cuarentas o los cincuentas. y viene toda la retahíla de lo que va diciendo con el mecanso este, ganso. Bueno, a machetazo o por porcentaje de distribuidores del Chapo narran las operaciones. Fíjate nada más que interesante. Cuenta el jurado cómo movió 60 toneladas de coca en 2005. Pues por la Ciudad de México pasaba todo. Pues aquí les pagaba a todos los federales. entregado a Nino ¿ya te dieron moche? No, todavía no me dan mi moche pero yo creo que ya se deben de apurar. Si no sales en TV huelga de hambre en el Zócalo. Yo también voy contigo Raúl. Yo también voy contigo. Elsa Rivera Hola Nino Nino me canso, ganso me canso, ganso. ¿Ustedes me canso, ganso? Al principio como que dijimos ¿qué onda? ¿qué onda? llora puta y a cualquier cosa me canso, ganso. Me canso, ganso. Alex, Alex Invert Pues IP y gobierno intentan impedir consultas sobre cervecera y por el otro lado dice retienen seis horas a la esposa de Arturo Núñez esa ya se la platiqué y hasta lo de la Otalora también ando, reajustaremos errores en el presupuesto de las universidades es bien importante es bien importante se había dicho que no era cierto sí, había 6.3 de menos en la UNAM y obviamente ahora que el propio Graue se bajó el sueldo lo que no entendí es el de Politécnico porque se bajó hasta 92 mil pesos a ver director del Poli si nada más era hasta 107 mil no friegue porque estás así de demandado y te sobra dinero no te esfuerces mucho el pescuezo ganso que lo vas a cansar el pescuezo al ganso Nino ya te queremos ver en la tele dice Germán saludos Nino atentamente Benjamín Ben Ben Sandra Sandra Rosales ahí está lo de Ablo ya está reajustado también está lo de Cepeda lo de Juan Cepeda no lo entendí Juan Cepeda pide licencia indefinida porque se lastimó la rodilla y entonces pidió licencia indefinida no será porque le quitaron su comisión eso sí a mí también me dio coraje a mí me dio coraje que le habían quitado la comisión de esa forma no tenía por qué quitarse ni noticias ni noticias ni noticias está padre eso ni noticias ni noticias así se va a llamar el programa ya no se va a llamar Nino Fifi pero ponme tu nombre para que te dé yo el crédito porque si no me lo voy a clavar yo y me lo voy a robar yo y me voy a quedar yo con el crédito este bienvenido Bastián este aguantame el corte te extrañamos Nino Diego le va a la América ay yo también yo si me canso ganso dice Héctor Pérez pregúntale si los presidentes municipales tienen pensión no tienen pensión me llamo Marcelo Ebrard Marcelo Ebrard saludos Marcelo Ebrard saludos saludos al Marcelo al Carlos no pero este no es el Carlos Marcelo Ebrard pero bueno ya está lo de ay las estancias infantiles también me habían dicho que necesitaban dinero porque les habían recortado y Liliana Azcué tiene una estancia infantil y decía que bueno pues estaban ahorita en la Cámara de Diputados ahí estaba en una manifestación pero no sé en qué hayan quedado pero lo de las estancias infantiles parece que esto era un negocio de Luis Enrique Miranda que es ahora diputado federal el mejor amigo de Peña y el otro que hacía el negocio era Roberto Calleja que estaba en la presidencia de la república ellos rentaban y rentaban y rentaban y le daban a medio mundo las famosas pues este tipo de estancias pero son muy necesarias para las señoras que trabajan y para las señoras que trabajan pues a donde dejan a sus hijos no me vayan a decir que los expresidentes municipales no, no, no no tienen pensión estoy seguro que no me acuerdo de que y usted que opina un saludo Nino Enrique Mateos gracias Enrique Jesús Loya Marcelo Ebrard que vuela para 2024 Nino los perros tienen frío afuera yo creo que sí no, no creo no creo no creo porque está tapado que les quiten la pensión a los ex directores de la finza este oye este cual en donde tenía a donde trabajó Felipe Calderón si lo verificas ahorita en Google él fue director de un banco pero creo que fue en la finza y de ahí sale su primer crédito hipotecario y también su pensión y su jubilación porque él se la dieron no sé ¿quién te gusta para presentadora de clima en tu nuevo programa? ¿quién te gusta? ay no mira yo cuando hago el programa pues obviamente eso ya todo lo pone no sé si Televisa Televisión Azteca Cadena TV eso es no sé eso es parte de ellos ¿qué opinas de los que saquean en los pinos la anterior pareja presidencial? pues que todos saquean pero pues lo inventarían o no te lo puedes robar vas a regresar a la tele ¡sí! saludos desde Acapulco dice Rigoberto Colón ay amo Acapulco amo Acapulco amo Acapulco amo Acapulco de verdad espero mucho Héctor Pérez de Banobras gracias Héctor llega el señor Felipe Calderón director de Banobras y entonces cuando sale sale con pensión y sale con un crédito hipotecario para su casa ¿cómo le haces para conseguir un crédito hipotecario tan inmediato y tan rápido si tienen que pasar no sé cuántos años para que te lo otorguen entonces en Banobras pues hubo chanchullo o hizo chanchullo este hacía chanchullos pues hasta la hasta la presidencia le robó a López Obrador ¿no? noticias fifí ni noticias fifí ah José Luis Leal ni noticias fifí sí 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 se oye mamón sí 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 ni noticias ni noticias fifí ni noticias ay me gustó a ver me vi las cargas pon atención ni noticias fifí pon atención Canun ese es CNN ese está padre también CNN no me puede fíjate que no me puede demandar porque es Canun es CNN CNN exactamente lo que están ahí poniendo ay ese es también mío ¿no? no puede demandar este Nino y todos los logradores están esperando las partidas federales para chingarse la lana no yo creo que ya no ya ya no ya no ya no ya no ya no ya no ahora sí en desacuerdo completo mira si este a ver vamos a yo no voy a a decir que López Obrador es lo máximo del mundo pero si es algo que no habíamos tenido nunca en la vida Los Pinos era ver porque él ganó la presidencia de la república y entonces cuando dicen los conductores de la televisión cosa que yo no sabía me enteré hasta que ellos lo dijeron que Los Pinos tiene mide 14 veces más que la Casa Blanca de Trump imagínate es una locura una locura es así como pues estar hablando de pues no sé a veces me pongo a pensar si realmente somos un país presidencialista o si somos un país de una monarquía porque carajo tener eso para un solo hombre porque es para el presidente de la república no no es para nadie más 13 presidentes de la república han pasado por ahí 13 desde que Cárdenas se salió del palacio del palacio de Chapultepec pero a ver 13 presidentes han estado ahí entonces deja eso el avión presidencial 197 camionetas suburban blindadas que también eran de la presidencia de la república entonces las podían prestar o dar a fulanito a sutanito y a perenganito y no sé el número de helicópteros el número de helicópteros no lo sé TV ni noticias ni noticias México también grandes ni no no cambies no 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 ni noticias de radio fifí Héctor Pérez este Héctor me cae re bien este TV Nino fifí noticias fifí no TV fifí no TV sí sí también ay lo de fifí está padre porque antes era así como ay que no sé qué pero fifí se oye así como a ver el otro día me decían ¿qué es lo que más le duele a una persona le molesta a una persona? que era lo de naco con saludo de que todos somos naco se acabó el problema del naco a ver es que ese es un naco porque porque es morenito y tú de qué color eres güey pues también morenito entonces ¿para qué estás jodiendo si eres igual? entonces no tiene nada que ver con el color ni con el segmento ni con el código postal ni con nada de eso es así como hacerte menos y tratar de rebajarte de madrearte aguántame el recorte ni no avisa este llegó la reina del sur Martín Gómez cámbiate deja todo esto ponte a verla ponte a verla está en vivo vale la pena es su verdad es la auténtica verdad es lo que nadie había dicho porque nadie lo sabía te juro que yo traté de hablar con Erick del Castillo me dijo no hasta que ella lo diga ella lo va a mencionar y yo no quisiera no quisiera anticipar nada ni no tienes congelado el puñal de Diego de Luna no porque lo tengo congelado ya apareció el automóvil de Miguel de la Madrid que desapareció de los pinos ahí los habían robado un coche ni no saca el champán de la France hola ni no ya llegué buenas noches mira cuando fui a lo de este de una presentación de un libro me llevaron a lo que era pues ese era el museo de Miguel Alemán y ahí están los coches que él utilizó pues qué a ver si cincuenta no pues cuarenta y tantos esos coches este convertibles ah que coches maravillosos eran los que viajaba el presidente y le hacía así a todos ay le echaba este papelito ahora el presidente pues llega se para en la mañanera y armó un desmadre a nivel nacional pero internacional porque se vende el mundo es que esa esa es otra de las ventajas las redes te llevan a todos lados ya apareció el automóvil ay que bueno ya estoy tranquilo ojalá y este y también la familia esté tranquila ¿no? y qué pasó con Mancera no lo sé hoy lo vi hoy lo vi porque está junto con el nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia a un ladito a un ladito y yo estimo mucho a Mancera este no a la rata que tiene con él que es un desgraciado en mi ser no es ya tienes tu coche en tu casa no todavía no me robo nada ¿qué opinan las figuras de ser de los presidentes en los fines? a ver yo no le entendí mucho pero yo la de no sé si es Alfredo del Mazo o si es López Obrador porque López Obrador tú lo miras y no se parece nada a Alfredo del Mazo Alfredo del Mazo es como una como una botarga mira te voy a hacer una fotografía que a mí me llama mucho la atención y que ha estado circulando y que tiene que ver con pues estos tres personajes que están ahí yo ya creo que ya la perdí este son tres personajes los que están ahí pero pero realmente el que no dice nada el que no dice nada el que no hace nada el que no parece como nada parece como zombie a veces de veras llega un momento que me me desespera esa pues ser tan mamón no es mal pero ser tan tan friolento con esto está él retratado junto a Del Mazo y está retratado junto a la Sheinbaum porque están uniendo todo lo que tiene que ver la seguridad y él habla en ese momento de una estupidez una estupidez no se me ocurre otra cosa yo voy a aprovechar para utilizar toda esta fuerza que vamos a tener en 12 municipios del Estado de México que tienen problemas de seguridad carajo si eres el gobernador de 125 como que 12 municipios no 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 Alfredo de veras despierta Del Mazo se parece a Alfredo Palacios el Botox no lo deja expresarse mira el Botox no yo creo que no es el Botox es él es él mira hay cuates por ejemplo cuando le hicieron la operación a Mario Fabio de Trones lo hicieron y que no podía expresarse ya pasó el tiempo ya pudo otra vez gesticular pero no 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 es el Botox es que eres tú si tú eres así son son a ver que Alfredo del Mazo no ve las mañaneras nada más mira la mañanera Alfredo del Mazo a ver si despiertas carajo es lo que te hace falta es lo que te hace falta es lo que te hace falta yo veo o por lo menos opino que la Shane Baum junto con Marcelo Ebrard junto con Monreal están así como pues en los primeros lugares y ahora Tatiana Cloutier con esta confrontación que tuvo pero no con López Obrador sino con todo lo que está presentando lo que tiene que ver a la Guardia Nacional que ya la aprobaron ya quedó la Guardia Nacional pero ella dijo no se votó por esto no se votó por militarizar al país estamos en contra de la militarización del país le voy a platicar cuando yo era chavo este viajábamos de Centroamérica y Sudamérica todo eso y bueno yo llegaba por ejemplo a Guatemala y el gobierno de Castillo Armas pues este había como como toque de queda más o menos no era declarado pero un toque de queda salías de una sala cinematográfica y tenías que sacar tu pasaporte para que te dejara no se metía nadie contigo nadie y a lo mejor los guatemaltecos también enseñaban su licencia o alguna identificación porque ellos no tienen ID pero bueno lo que haya sido pero también los dejaban no creas que era aprenderlos así pero en el cambio en Nicaragua Somoza era un maldito igual al que está ahorita igual al que está ahorita Daniel Ortega que es el que lucha por que se vaya a Somoza por acabar con Somoza salió peor pero mucho peor porque el otro asesinaba al que le caía mal Somoza era lo más desgraciado del mundo entonces los chavos pues sí teníamos que andar siempre con nuestro pasaporte pero así para cualquier lado entonces Managua era así como complicado Honduras no Honduras no a mí no me gustaba lo del aeropuerto de Tegucigalpa porque llegamos así en el aeropuerto y si no se frenaba el avión se iba a un precipicio imagínate es el colágeno pues no sé que sea es Tatiana no lo sé tú jugabas a los dinosaurios en lugar de los caballos no es cierto I love you Leticia Sol te digo la verdad yo no jugaba con los dinosaurios porque todavía no nacían los dinosaurios cuando yo llegué al mundo ya estaba esto así como despoblado Tatiana tiene muchos dice Enrique Espinosa del mazo no ve las mañaneras porque se levanta a las 12 del día no le hace que se levante a las 12 del día abrítase un botón y sale en la mañanera como si estuviera en vivo si tú ves a este cuate que tiene pues ese problema no sé si es problema porque hasta nos acostumbramos a que es muy lento y a puede ser que te percatas de que tiene a todo el mundo cautivado lo de que se va a volver Chabelo a la televisión mira yo creo que Chabelo a Chabelo le hizo mucho daño lo de la comida chatarra y por eso lo quitaron de la televisión pero Chabelo no tenía por qué haberlo quitado no tenía por qué haberlo quitado yo creo que tenía que haberlo patrocinado alguien porque Chabelo ya era una institución es el hombre que más años ha estado en la televisión es el que más años ha estado frente a una cámara siempre se hablaba que Raúl Velasco que Jacobo Sabludo no 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 como Chabelo ninguno nadie ha estado tanto tiempo frente a las cámaras de la televisión como el propio Chabelo entonces como es un ícono debían de haberlo conservado pero no salió lo de la comida chatarra y dijeron no 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 ¿quién quieres que te patrocine Nino? no pues este aquí el problema no es quien quiero el que sea quien quiera patrocinar me va a dar mucho gusto la mañanera va para largo sí no la mañanera ya quedó para quedarse y el próximo presidente del partido que se va a hacer lo mismo ¿qué haríamos sin hablo y sin ti? te mando un beso hermoso tu árbol ni ni dice Mariana te mando un beso José Martínez ¿por qué Chabelo siempre tiene mal humor? no yo no creo que tenga mal humor yo creo que está enojado de que lo hayan quitado de veras es que ¿cómo lo quitaron si era así como un ícono? los niños veían a Chabelo bueno pues entonces que no patrocinar a comida chatarra podrían haber hecho otra cosa siempre o si el presidente no es flojo no lo van a bajar a ver no 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 es que seas flojo no digo la mañanera a lo mejor no es a las 6 de la mañana pero puede ser a las 8 de la mañana antes el observador la hacía a las 8 de la mañana cuando la quiso hacer Ricardo Anaya la hizo 4 días y el 5 día falló porque dijo no esto es imposible es que a esa hora ya tienes que llegar con la información que va a ser la agenda tú estás proponiendo la agenda y estás haciendo la agenda y estás disponiendo de la agenda tanto local como regional y nacional eso es el éxito del observador Miguel Santiago Hernández está viendo el video Leticia Sol Chabuelo pues sí Chabuelo pero digo es un ícono digo la gente y los niños querían ir a ver a Chabelo saludos de los United States dice Oralia 34 ¿por qué Tiger en tu sala? porque me lo regalaron me lo regalaron pero es de los de las figuras tengo Tiger tengo uy tengo todos el más favorito mi favorito es Donald Duck este es mi favorito el pato Donald creo que por el carácter ¿no? está así como loquito como yo buenas noches eres lo máximo dice Raúl ah no perdón Rosy Ramírez te mando un beso Mariana Cortés o será de oficina ¿por qué Tiger en tu sala? no saludos cordiales desde Veracruz yo lo puse yo lo puse ahorita este gracias a la tele los cuadros de los pinos digo a Santa Claus este vino urge que te veamos los malos que ahorita ahora sí me dicen no vengo con el marrullé ah no yo no eso no me vengo eso no me vengo bueno legisladores sacaron la denuncia contra Luis Esparza esto está de la ching fíjate 3.500 millones de pesos para la campaña del señor Alfredo del Mar 3.500 millones de pesos fue lo que dedicó el señor Gerardo Ruiz Esparza de los de OHL para la campaña esto ya no debemos de permitirlo carajo lo dijo López Obrador vamos en contra de la compra del voto 3.500 millones de pesos para que quien se los robó Eruviel yo no creo que los 3.500 millones de pesos los hayan utilizado para todo eso se decía que le habían dado 500 millones de pesos a Cepeda que le habían dado 500 millones de pesos a Bautista el de Nezahualcóyos para que se hicieran huelles y perdieron eso es lo que se dijo con eso alcanzaba para pagar el aeropuerto internacional no es para el aeropuerto internacional pero por qué 3.500 millones de pesos para una campaña que tú sabes gasto tanto en tortas y frutas es que eso no es cierto se lo robaron se lo robaron mira hay otras que tú te das cuenta de que sí se lo robaron cuando mencionan aquí lo que ah mira aquí está otra de la Agustín Rodríguez Datero dice ante ahora estamos frente a un nuevo atropello contra el incumplimiento de aumentar los recursos por la inflación de las universidades en las universidades del país y bueno pues la tradición dice menos rateros menos secuestradores menos sicarios más ingenieros más doctores y más veterinarios esto lo pone un ratero aquí dice menos rateros será Agustín Rodríguez Agustín Rodríguez tiene robado 95 años ahora yo me pregunto no le daba dinero a los rectores no le daba dinero a todos los rectores incluyendo a Pepe Narro para que nos hacemos güeyes incluyendo al Pepe Narro que es así como ay el Sanders de la de la de los mexicanos no ya todos ¿cuánto tiempo estuvo ahí este este güey estuvo 12 años 6 no son 4 6 6, 12 años ni nos vamos a poner una televisión en el norte a la que bajen los impuestos me contratas y yo voy el presupuesto no está calculado para que no el presupuesto está calculado para que no se roben nada pero no es que se roben es que mira ¿cómo te robas 3.500 millones de pesos? tu favorito es Donald Trump jajaja Donald Duck 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 es un pato es el pato Donald es Donald Trump no ese no ese no ese no pero ese es tan grueso a ver desde el 8 de noviembre que gana la elección hace dos años todo el mundo dijo no va a durar ella lleva dos años y va a parar la elección entonces como que algo nos falló ¿no? patrón de la ilegalidad obliga a Trump a cerrar su población para que no se ahí están las notas en contra de Trump ¿le ha ido mal a Trump? no yo creo que yo creo que todo esto le viene favoreciendo porque todo el mundo está hay un sector de la población que está contento con él porque nos está protegiendo cuando dijo America First ya eso dijeron ah sí mira nos está protegiendo y cuando invita Sergio Jiménez e Israel Betán somos dos serios candidatos a dirigir no sé qué Donald Trump no te merece no pero yo no dije Donald Trump dije Donald Trump este te llevabas con Chabelo y Santa yo llevaba a Chabelo al colegio hay un programa hay un programa ahí en YouTube que es el de los cómicos y está Chabelo está Raúl Vale que en paz descanse Raúl Vale era un exitazo ¿sabes cuál era el éxito de Raúl Vale? que no podía en la televisión no pegaba pero ni a madres pero era un showman de cabaret y este cuate hacía su presentación en el Fiesta Palace en los primeros días de enero ¿por qué los primeros días de enero? porque nadie tenía dinero pero no había lugar para ver a este cabaret de veras era el showman impresionante llegaba a la televisión y no pegaba no pegaba ese papá de Angélica Vale no pegaba no pegaba no pegaba ejército al cuartel si no hay guardia eso es lo que a mí no me gustó de Angón Segurazo era así como pues este un chantaje ¿no? o no sé cómo llamarlo pero este o no sé cómo decirlo pero pues me huele o me sabe o me da como chantaje ¿no? el Issste y el INSS van a atender solamente a derechohabientes no sé si esté bien o mal pero hay gente muy pobre que no tiene ni siquiera el seguro popular yo creo que se tiene que hacer un espacio debería de haber espacios no nada más en el Issste no nada más en el INSS no nada más en el Ángeles no nada más en todos los hospitales privados un 5% o 10% para la población de pauperada para los pobres 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 que carajo les den atención si no se van a terminar muriendo ¿Nino es el decano de los periodistas? no hay otros mayores que yo no ojalá y fuera cierto ¿qué crema ¿qué cremas usas Nino? ¿para la cara? pues son el crema Burlaki está ahí pero no tiene nada de particular es este Heinz creo que es no no es Heinz no sé qué es pero no no es de cremas especiales si no me pondría una aquí para que me quitara este de guajolote pero tampoco me voy a operar tampoco me voy a operar me da miedo las operaciones Israín Martínez ¿y usted qué opina? ni noticias si fíjate una pregunta crees que ya lo vaya a promover y tal y él quiere quitar la tenencia mira el ratero este de Rubiel Ávila prometió en su campaña para que vean nada más eso me enferma y me pulga Rubiel Ávila cuando llegó a mi programa prometió que iba a quitar iba a quitar la tenencia si ganaba la gubernatura ganó la gubernatura y nos jodió con la tenencia entonces es un mentiroso es un mentiroso ratero este crema hacía ¿qué? crema de Tokio laboratorios no sé ah que es una crema de Tokio laboratorios no 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 la que uso este Poncho Vargas estoy en el video Corralia chantajea hablo por el presupuesto que no se termina el hospital pero si el servicio para los que no quitan cuotas es malo ahora con los servicios vamos a estar peor pero a ver ¿qué vamos a hacer con la gente que esté muy pobre? es que no hay dónde no hay cómo atenderlos ay esta es una magnífica fotografía ay miren nomás ahí está Ana Guevara con el de la Conade este güey que lo ponía peña en todos lados y robaba en todos lados aquí está Alfredo Castillo Alfredo Castillo es el de Polet ¿se acuerdan? y decía yo soy el mejor amigo del presidente no era el mejor amigo pero si lo quería mucho peña no sé por qué lo quería peña pero lo quería tanto que lo hizo vicegobernador en Michoacán o no sé qué madre ¿te acuerdas? que él era el que daba las instrucciones él fue el que metió a Mireles a la cárcel usa crema de vitamina E son buenísimas te encargan te encargan mucho de México José Martínez eres buen comunicador me gusta que entusiasmes hasta hables de las mañaneras me encantan las mañaneras en Tamaulipas cabeza de vaca prometió permiso especial de sacar los americanos y aún no sale nada ojalá hablo también quite el horario de verano es una mega mugre y te voy a decir por qué esa mega mugre apareció en los tiempos de ese dicho y cuando salió Cedillo a decir que con eso íbamos a ahorrar no sé cuántos millones de pesos que era el equivalente de lo que se utilizaba de electricidad de energía eléctrica en Tlaxcala pues todos se rieron no es que Wall Street dijo no, 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 no nosotros no cambiamos nuestros horarios ustedes cambian su horario para que arranquemos igual la bolsa mexicana de valores que tiene que ver con Wall Street nosotros somos una mirruña una madrecita de este tamaño pero tenemos que arrancar al mismo tiempo que Gorral se ponga a vigilar que no se roben el presupuesto de Chihuahua para que le alcance hay una nota terrible ay mira esta está buena este si no aprueban la creación de la Guardia Nacional retiramos al ejército será amenaza o chantaje está fuerte ¿no? pues retiramos del ejército escojan o la Guardia o el ejército ay no mames ese tipo era el de rey en Michoacá ¿verdad? dice Corina Delgado sí Corina ¿qué onda Nino? saludos desde Hermosillo Sonora hasta Hermosillo Carlos Gilberto hola Nino Ninim Navidín dice Manny este Cuauhtémoc Núñez pero aquí en la frontera a Nino al menos si funciona pues salimos cuando hay sol espérate a lo mejor en la frontera norte puede haber un cambio y en esos 3200 kilómetros de frontera hacer algún acomodo para el horario ahora ya se viene así como estuviera cayendo así un haz de luz no sé por qué pero se ve como un haz de luz ¿ya lo vio? te voy a platicar que si agarramos esos no sé creo que son 5 entidades federativas en los 3200 kilómetros que tengan otro horario pero más hacia Centroamérica pues este nosotros no notamos la diferencia o sea estamos mejor en nuestro horario habitual que en nuestro cambio de horario para satisfacer a Wall Street no 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 se vale Fox también fue un mentiroso te voy a decir lo que dijo Fox la primera entrevista que le hago como presidente de la república él dice y yo voy a quitar lo del horario de verano lo voy a reducir a 3 meses lo redujo 3 meses creo que una vez y nunca más ahí ya se acabó Ezequiel Trejo está viendo el video qué bonito arbolito Nino gracias Claudia te mando un beso Freddy Camargo Nino iluminati saludos desde el río bravo estoy de acuerdo contigo solo en las fronteras pues sí y entonces nos favorece a todos Nino iluminado es una señal es una señal ¿no? siempre dicen esto ¿no? tú ves así como que París y dices es una señal tengo que irme a París ¿no? tengo que irme a París vájale a las campanas de árbol no está bonita Fernández de Ceballos hizo un gran favor a Guillermo Padrés y meterlo a la cárcel no jodas a ver Guillermo Padrés estaba en el programa de Ciro Gómez Leiva y ahí lo presentó Lozano gracias a su abogado que es empleado de Fernández de Ceballos y le dijo mira Ciro vamos a ir al reclusorio porque tiene que cumplir con una presentación que lo voy a llevar y lo voy a acompañar yo y ya de ahí ya nos retiramos porque pues el que nada debe nada tiene llegaron con el amparo lo detuvieron porque no se habían parado de otra por Güelles perdón la palabra pero por Güelles Lozano Gracia fue a entregar a Guillermo Padrés así por Güell ¿cómo es posible? si sabía que había dos demandas sacó un amparo y este Güell se desapareció pues ya el otro ya lo metieron a la cárcel ya estuvo en la cárcel ya estuvo no sé cuántos años en la cárcel de esas de máxima seguridad ¿dónde rentan los arbolitos de Navidad? no, no, no los rentan pero esos son los naturales estos no son los naturales artificial un abrazo navideño para ti también Héctor te mando un abrazo Armando Uribe ¿dónde rentan los arbolitos? no, no sé Fox dijo que iba a resolver el conflicto en 15 minutos y en 6 años no logró nada mira en alguna ocasión ya esto pues es así como era el principio tenía 6 meses 8 meses de presidente y Marta Sagún citó a Nino Canun citó a Paco Gil Díaz secretario de Hacienda al presidente de Televisa ay este ¿quién más estaba aquí? estaba Bernardo o sea Bernardo Gómez estaba yo estaba no me acuerdo quién más ay Santiago Gil secretario de Gobernación pero para un acuerdo con la señora Marta y la señora Marta ¿quién era? ¿quién era? ¿sabes qué decía Catalina Noriega? Catalina Noriega decía es la rivista que no tenía ni en qué creerse muerta vio al güey este y se casó con él en ese momento sale Santiago que le ofrezca una disculpa al señor presidente de la república y dijo no le ofrezco ni mal ¿qué le pediste a Santa? nada AMLO toma vacaciones de fin de año para dar respiro a las televisoras no hombre no es tarde fuerte lo de AMLO es que deberás pide un programa de radio a Santa y yo te oiré dice Leticia te mando otro beso Marta era la que mandaba no Marta era la que decidía es que mira era un magnífico candidato y fue un pésimo presidente ella decía corrió a Durazo que era el secretario particular de Fox ahorita tiene que estar arrepentida porque Durazo la puede meter a la cárcel bueno no hay pero si a los niños riviesca que robaron mucho cada quien tiene su jet privado ya no tenían ni coche pero allá tienen jet privado porque viven en Houston y para que vengan a México pues tiene que estar así Fox está loquísimo yo creo que no está loquísimo de verdad no está loco se la hace se hace pasar como loco Anabel Clavellina pero más besos y más besos y más besos te amo pide un programa de Raga Santo y yo te diré eso me encantó ya ni las noticias veo por culpa de hablo a mí también me pasó lo mismo yo ya no veo los noticiarios de la mañana antes sí veía los noticiarios de la televisión y decía si veía yo cambiando era si veía yo cambiando pero a mi madre me he hecho toda la mañana no la mañana era esta uff de veras es que pasa no sabes que viene cuál es la siguiente pregunta no sabes cómo se va a contestar no sabes qué va a responder no sabes qué va a pasar no sabes qué va a suceder y como que estás así en constante movimiento porque todo está en vivo nada está no hay pregrabado nada ese de negro mira no te vendas a Televisa ni a TV Azteca porfas pero entonces ¿quién me va a patrocinar? tengo que venderme tengo que rentarme pues eso me da coraje la Marta era la presidenta y Fox era el primer damo no era un pobre güey de veras de veras magnífico candidato ¿cuándo vuelves a la radio? no pues a la radio no creo ya me ofreciendo es más de tele que de radio Diego Bernardo de Ceballos se dio una propiedad de 423 millones de pesos como un acuerdo para que liberaran a Padres eso no lo sabía Guillermo Tavera se dio una propiedad de 423 millones de pesos para un acuerdo que liberara a Padres es que el error no fue de Diego fue del menso de Lozano Gracia Lozano Gracia es el que fue procurador general de la república con Cedillo que te digo que le dio 3 millones de dólares los Arellano Félix allá en Baja California para que les pusiera a Juanito Pérez no sé cómo se llama el güey que pusieron que protestaron donde vive AMLO le dijo que no lo harían no lo harán su rehén no lo van a intimidar eso está padre esa pili pili esa déjala déjala fíjate esta está padre cómo llegan y no dejan descansar protestaron frente a donde vive AMLO pues dijo oye me van a hacer su rehén si vivieras en Los Pinos ni te hubieras enterado porque todas las manifestaciones las paraban mandaban a un güey para que les llevara una carta que entraba por oficialidad de partes que nunca la iba a leer Peña porque Peña apenas sabía leer entonces no iba a suceder nada no iba a suceder nada iba Roberto Calleja y les decía señores este señor presidente está muy interesado en saber qué van a hacer ustedes si son tan amables de dejarme aquí un documento para hacérselo llegar al señor presidente por la oficialía de PAN y ustedes tengan una contestación es cierto nada de lo que decían eres un chingo dice ay no a imagen Nino a imagen y ya llegué Nino Salud Enrique Sánchez eso de que protestaron frente a su casa imagínate que llegan a tu casa y empiezan a protestar dicen jamás me hubiera ido a los pinos si no me hubiera pasado todo esto imagínate todas esas broncas bueno no te metas a la televisión tú como AMLO sí pero quien me patrocina AMLO no tiene necesidad porque él gana 108 mil pesos mensuales este Nino de imitador ya sí me voy a ir de imitador ya lo que caiga voy a hacer showman este Nino Charles Javier porque no conduce en imagen en lugar no 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 mira no 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 estoy pensando en lugar de o sea no hay necesidad de ir en lugar de decir lo que sobran son lugares para que vas a quitar a alguien no todos cabemos todos cabemos y si competimos entre todos va a ser más interesante para la gente el tener un menú o una pues un grupo más amplio de comunicadores pero ahorita el número uno se llama López Obrador y conste que no tiene esa velocidad porque siempre te dicen que tienes que llevar una gran velocidad para hablar AMLO regresó el 40% de su sueldo no 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 devolvió no sé cuánto porque eran 20 y tantos mil pesos o no sé cuánto eran 20 y tantos enseñó la cifra si te digo que ya los veo vete de vocero de AMLO es que AMLO no necesita vocero a ver te voy a poner otro ejemplo que eso no lo tiene ni Trump ni lo tenía Barack Obama ni lo tenía Bill Clinton ni lo tenía Jimmy Carter nadie ah ni Bush ni Bush papá que paz descanse ni Bush hijo todos tienen un speaker la speaker de ahorita se llama Sara Sara Huckby que habla muy bien lo hace muy bien pero así como llega ella llega otro y lo ponen y lo hacen perfecto los gringos los gringos tienen especialistas no como el David López que era el de Peña Nieto que era un pobre inepto que nada más se dedicó a todo lo que era el tráfico de drogas allá en Culiacán y se enriqueció brutalmente ya sabes cuál David López él estuvo nueve años con Peña y nunca salió jamás salió en la televisión y jamás leyó un comunicado en la radio pero bueno regresando nuevamente a esto a ver quién va a ser el speaker vamos a ver a Jesús Ramírez Cuevas que es su su director de comunicación al principio salía Jesús Ramírez Cuevas y hablaba así lo conocimos yo no lo conozco físicamente ni personalmente pero así lo conocí y pensé que iba a continuar no hombre él no necesita speaker él no necesita no necesita quien esté promoviendo su imagen él llega se sienta y empieza a hablar ¿para qué quiere speaker? si él es el mejor speaker él es el speaker de Hablo Hablo es el speaker de Hablo entonces eso no lo tiene ninguno Trump se echa magníficos rollos y tú dices ah pero no está leyendo nada sí pero él necesita un speaker Barack Obama bueno Barack Obama tenía un discurso maravilloso o sea tenía una gran facilidad de palabra y además le gustaba a la gente y a los jóvenes asistir para verlo y hacía lo que era el town hall el town hall que no sé por qué no lo hace López Obrador López Obrador tiene tan facilidad que lo podría hacer el Barack Obama hacía el town hall y le salía muy padre porque él va hablando y se va moviendo y va girando pero esto es en en un círculo la gente está alrededor y no que él los tiene enfrente eso no debería de estar así porque no debe de tener nada en el respaldo no debe de tener más que gente atrás y adelante no como en el caso de Trump porque Trump tiene a los aplaudidores esa es otra cosa y esa es parte de la escenografía o sea son los aplaudidores antes los aplaudidores siempre estaban de frente al al presidente y le aplaudían no los veías obviamente pero ahora no están atrás que es el caso de Trump pero el town hall es si tú lo pones en medio a López Obrador está girando él está girando y está hablando con todos los periodistas y está a ver ahora ahora de aquel lado a ver ahora de este lado o sea para todos lados ese es el town hall eso lo hicieron los gringos en 1837 porque no tenían forma ni manera de expresarse un presidente o un alcalde con su pueblo y lo hicieron y le salió muy bien y ahora lo siguen haciendo eso es lo que tiene que hacer López Obrador él no necesita no necesita que nadie vaya de comunicador saludos Nino Canún nos vemos ya me voy ya no te alcancé ni Nino Canayín dice Jesús Jiménez será por seguridad no 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 tiene nada que ver la seguridad la seguridad es la misma o sea nadie te va a matar así que por la espalda no 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 eso los periodistas que hagan una pregunta cuando van en la cuarta ya me olvido de la primera eso es cierto por favor los que les toca y mañana por favor una la mejor o sea de estas cuatro cuál haría yo cuál es la contundente cuál es la interesante aquí es bien importante hay una que es interesante y otra que es importante los chuchos ya están del nabo no los chuchos rateros ya están jodidísimos de que perdieron todo pero a ver si le haces la pregunta interesante o si le haces la importante tú lo decides pero el periodista ya sabe de lo que tiene en su talega de lo que está sacando de información de lo que está conservando y de lo que está llevando ahora tienen una gran ventaja los que están en la mañanera porque salen de ahí y ellos son los que publican la mañanera completa porque la mañanera completa es un periódico completo ya no necesito un periódico es un periódico de carácter nacional y de carácter político son unos nacos los chuchos no es que no sean nacos son unos rateros pero eso sí los Anogracia el de las osamentas ese güey los corridos del SAT dependidos porque ellos les robaron ellos robaron a todos Zambrano es un cobarde se metió con el hijo menor de Ablo mira Zambrano es un no es un cobarde es un ratero ya los chuchos rateros perdieron su partido corrieron a Cuauhtémoc Cárdenas Cuauhtémoc Cárdenas es el el que hace ese partido y Figenia Martínez hace ese partido Porfirio Muñoz Dedo hace ese partido Marcelo Ebrard hace ese partido y los corrieron a todos ¿sabes para qué? para quedarse ellos con el dinero se quedaron con el dinero pero sin partido le dijeron en la madre los Anogracia sí es ese güey iluminate acuérdense que AMLO ve todas las ay uy uy no no esa sí es una mentira cuidado hoy AMLO dijo que ve todos los noticiarios y todas las noticias y entonces citó una noticia de Ciro Gómez Leiva y dijo Ciro Gómez Leiva dijo tal cosa y tal cosa y tal cosa no es cierto como vas a ver todos los noticiarios seguramente ese noticiario si lo ha de haber visto el que estaba mencionando pero dice yo ya se los dije yo veo todas las noticias porque tan chaparro porque estoy sentado es que si me paraba tapaba el árbol entonces dije ¿qué hago? ¿qué hago? mira que sentado no me gusta trabajar me gusta trabajar parado pero ahora si no los parientes de la mañana se llevaron el pastel completo cuauhtemocas que lo compren al perderé ¿cómo ves a Samuel García? ¿cómo jode que quiere ese vato? ¿por el brillo en tu nariz estás en Cancún? sí ¿hablo debe ser bueno para el póker porque hace blog? qué bueno salió este cabrón el ojo que todo lo ve sí, es que cuando oí eso dijo es que para que vean yo veo todos los noticiarios de la televisión escucho todos los noticiarios de la radio y dije para su madre eso ni ni Jesucristo crucificado carajo tiene esa esa visión de ver todo lo que está sucediendo los periodistas de la mañanera el ojo que lo ve todo así estás bien no te pares no, pero no me gusta ya, ya ya me voy van una veinte ni no ya, lárgate ya me voy nos vemos nos vemos gracias, gracias me despido de todos ustedes de veras muchas, muchas gracias muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy nos vemos mañana nos vemos mañana y vean la mañanera y discutimos la mañanera porque eso está padre está padre no necesitan verla todavía en un pedacito y lo que les guste o vean la tarde no necesitan levantarse a la seis de la mañana es cierto eso no vean a la hora que se les dé la gana ya, ya esto cambió Marcela Sánchez besos Jesús Jiménez cuídate adiós águila negra al nido dice Rolando Jesús Jiménez besos Víctor excelente noche te queremos mucho Leticia ya me voy contigo voy a soñar contigo esto es una pesadilla la noticia de Peña es cuando le abran la carpeta se lo van a meter a la casa nos vemos en la mañanera nos vemos en la mañanera nos vemos en la mañanera cuídate Nino Pepi Izquierdo nos vemos yo si veo toda la mañanera yo no Leticia Luján yo no la veo toda pero qué bueno que tú la ves y entonces pásanos así como cosas en el en el programa de nosotros y ya lo vamos discutiendo cosas que pues seguramente no vimos nosotros porque nosotros no somos López Obrador que le mostró a los programas bueno gracias 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 muchas muchas gracias estoy muy emocionado estoy muy emocionado porque porque esto cambió ya se fue Peña ya se fue Villegara ya se fue mi pesadilla ya se fueron todos estos desgraciados que me hicieron la vida imposible ya nada más pues el del mazo que está jode y jode con ¿cómo se llama la cosa esta? ¿cómo se llama? Alejandro Osuna Rivero Ratero que no sé por qué me tiene pero así así como como tiene la mira puesta en mí mañana la mañanera es de media hora nos vemos ya hay libertad de expresión y no si ya puedo yo me siento yo siento que ya hay libertad de expresión esta onda ¿a dónde vio el mañanero? en el que en el portal que te metas en el universal en el reforme en el que te quieras en el milenio en el que tú quieras Carlos Juega está viendo el video el chino ¿el qué? el chino Ninín Canayín Gasparín Carmen Prado suerte un beso Carmen ya se fueron a la finca del peje ya se fueron a la chingada sí es cierto gracias a Dios ya se largaron mi nino dice Lulú ah perdón Lula Lula te mando un beso Cuauhtémoc Núñez adiós adiós viva la libertad no te vayas sin sin vámonos 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 vamos a cantar villancicos vamos a cantar villancicos adiós hasta mañana no hay no hay no hay